Tiene la piel de porcelana, la mirada verde y la pose elegante, pero lo que más atractivo hace a este misterioso joven de 550 años es la impronta de Sandro Botticelli en cada detalle de su retrato. Una joya renacentista que han admirado amantes del arte de todo el mundo y que ahora busca enamorar a un nuevo dueño. Se trata de la obra Hombre joven sujetando un medallón, uno de los pocos retratos pintados por el maestro italiano que han llegado hasta nuestros días y que se subastará en enero de 2021 en la sede de Sotheby's en Nueva York, a partir de 80 millones de dólares. Aunque se espera que supere ese precio y marque un récord, tal y como destaca el director neoyorquino del Departamento de Grandes Maestros de Sotheby's, Christoph Appos. Un retrato importante como este es una rareza al tener una imagen en estas condiciones. Este impacto visual que dice tanto acerca del Renacimiento y de Florencia es muy poco común. De manera que pienso que en términos de mercado la gente reaccionará, ya que es quizás una oportunidad única en la vida de tener un retrato de Botticelli de este estilo y en esta condición. Comparable a dos retratos datados de 1470 y 1480, este cuadro se diferencia porque el retratado sujeta un medallón dorado, que es casi una segunda obra pintada sobre la primera y muestra un santo en actitud de bendecir. Según Sotheby's, este Botticelli es una joya del nivel de otros grandes cuadros de grandes pintores y su subasta en enero es un momento emocionante porque en los últimos meses Sotheby's ha visto precios muy fuertes para obras excepcionales pese a la pandemia, cuya evolución dictará si la puja se puede realizar presencialmente o por internet como hasta ahora.